Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random Lock Chicos, Mega Lock, 8 regiones, 50 vidas en total Vamos por Hoenn y estamos haciendo un Mega permanente Lo que significa chicos, que como siempre digo Puedes encontrarte los Megas de manera única, ¿vale? No necesitas usar la Mega Evolución, sino que te los encuentras como Pokémon Salvajes Como con entrenadores y muchísimas cosas más, ¿vale? Ya sabéis que es totalmente randomizado Y vamos a continuar después del capítulo genial de ayer, ¿vale? Así que a ver, a ver, a ver, a ver, qué cositas Tenemos el centro comercial, ¿vale? Tenemos a un señor aquí muy sexy Soy un marchante de arte, comprobiendo arte del bueno Sobre todo cuadros Me han dicho que el museo de aquí expone unas obras magníficas Uf, vale, esto es un museo, ¿no? Entonces, Museo Calagua Vamos al museo Vale, no sé lo que hay que hacer en el museo, chicos Pero hay que hablar con todo el mundo, ¿vale? Para que me den cositas Dame algo Oh, qué bonito el cuadro Dame algo Dame algo ¿Eso es un Pidgeotto o es un Articuno? Es una famosa escultura de cristal que representa a un antiguo Pokémon pájaro Articuno Esto se... Ah, no, me pensaba que... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me quieres dar? Eh... El museo no está a la altura ¿Y tú qué opinas? ¿Te interesa mi arte? Sí, me interesa tu arte Estupendo, qué alegría haber encontrado a un entrenador que... Ninguna, pringao Anda y muerde con tu arte, desgraciado ¿Dónde vas? ¿Te crees Picasso o algo? Soy el director de este Museo de Bellas Artes ¿Qué opinas de nuestra colección? No solo posee un gran valor histórico Sino que se trata, sin duda, de obras de arte excepcionales ¿Cómo? La primera planta, dices Buena pregunta Pues precisamente estaba considerando la posibilidad de exponer cuadros de un tono diferente al de hasta ahora Algo más... Vicacidad... ¡Ah! ¡Vivacidad! Por si decirlo Eh, bueno, pues haz lo que te dé la gana Es tu sitio, ¿vale? Eh... Vale, creo que a la derecha aquí tenemos el centro comercial ¿Vale? No podemos comprar nada Pero, ojito Recordemos que podemos comprar megapiedras ¿Vale? Eh... Que nos podemos encontrar megapiedras Eh... En la tienda ¿Vale? Así que, oye, pues A lo mejor tenemos suerte Y... Sí, quiero probar suerte Y me ha salido Billete seleccionado Debo de comprobar tu billete Pues, espera un momento Y el premio Lo siento No he ganado Bueno Bueno, F por mí ¿Vale? F por mí F por mí Me pensaba que al menos me iba a dar Yo que sé Un zumo de valla Pero nada Ni eso Ni eso Eh... Bienvenido al centro comercial de Calagua ¿Puedo ayudarte en algo? Me gustaría comprar algo Pokeball 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 Nada A ver, señorita Usted sí que me va a dar Una megapiedra, ¿verdad? Vaya Vaya pluma y protector Eh Muchas gracias Me gustaría regalarte algo Pero a mi marido Regálamelo a mí Joder, tío Qué mala persona eres, eh 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 Sí, señor Regálame algo Tengo un pez queñín Vale Cogemos A ver a la segunda planta Eh Eh A ver, a ver A ver con las prisas Eh, señora Señorita, perdón Eh ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? Véndeme algo Vaya Vaya, vaya Piedra Eh, eh, eh Piedra alba Disco extraño Piedra trueno Gema hielo Escama marina Tera no sé qué Esto no puede venir bien La verdad Porque las vallas Valen muy baratas Pero no podemos comprar Los objetos curativos Sean de lo que sean Eh Eh Una Venusaurita Y una Y una Tiranitarita Genial Acabamos ¿Tenemos un Tiranitar? ¿Tenemos un Tiranitar Por casualidad? ¿Un Venusaur? No Porque no me acordaría Pero ¿Tenemos un Tiranitar? ¿Un Larditar? ¿O algo así? Ya Hostia Puede ser muy jerky Muy jerky Muy jerky Puede ser muy jerky Amigos Puede ser muy jerky ¿Vale? Eh Vale Eh Ataques que valen Un riñón y medio ¿Vale? O sea Me parece Me parece que os habéis pasado Con el precio Y Nada más Bueno Esto está más económico ¿Vale, amigo? Eso está más económico La verdad es que Podríamos analizarlo ¿Vale? No lo voy a analizar ahora mismo ¿Vale? Lo analizaré en otro momento Fuera de cámara Porque eso puede ser Un poco complicado de analizar Pero Eh Tampoco tengo mucho dinero Tengo para comprar tres ¿Vale? En teoría Así que lo analizaré En otro momento Vale Último piso Creo que es Este creo que es el de Los cosméticos Para Míralo Para la casita La cual pues no vamos a hacer Nada Alfombras Por un casual Por si se le ha colado Una piedra ¿Sabes? O algo Aunque seguimos Seguimos queriendo Un Blaziken Queremos seguir Bueno Que Destiny Tiene que volver al equipo Para poder mega evolucionarlo En este juego ¿Sabes que aquí hay Una liquidación No sé qué No sé cuánto tal? Venga, no Eh ¿Esto qué es? Ah Que puedo hacer así Y echarme una foto Que guapo soy Vale Eh Nada Pues F F Vamos a analizar Yo creo que tenía Yo creo que tenía un Tiranitar Voy a bajar por el ascensor Que ya me ha dado pereza Yo creo que tenía un Tiranitar Creo Creo que tenía un Tiranitar No recuerdo Es que ya no sé Ni los Pokémon que tengo Capturados Vale Vamos a analizar el PC A ver si es verdad Que tengo un Tiranitar ¿No? Si tengo un Tiranitar Eh Hostia ¿Eh? Hostia Puede ser Venga Dime que sí No Yo no sé Donde he visto yo Un Tiranitar No sé Donde he visto yo Un Tiranitar Pero no No Tengo un Furro Tengo un Mega Gardevoir Nada 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 Hombre Podría salirnos La de Sedin Ya Molaría mucho También Molaría mucho Pero no 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 sé por qué Me he venido yo muy arriba ¿Vale? Como llevamos una racha De Mega Piedras Muy buena Pues yo ya Me he venido arriba Me pensaba que La casa del Quita Movimientos Me pensaba que Que todo iba a ser Amor y Gloria ¿Sabes? Eh tú Ni se te ocurra Para acercarte a la cueva Que hay en la ¿Por qué no? Porque lo digo yo Porque soy muy guay Y soy muy sexy Y no te acerques Por favor Vale Hola señor Los Pokémon son amigos De la gente Sus esclavos Ni nada Por el estilo Por desgracia Parece que hay gente Que ese Inca Va a ser capaz de entender esto Te veo Te veo enfadado Con el mundo Amigo Eh me da algo Ustedes ¿Verdad? No sin duda Ah que sí Una valla cereza Una valla cereza Para que me enderece El cuerpo Vale Entramos en esta casa Un tío ahí Muy muy fuerte Hoy ¿Quién dice que con esto Puedes desparregar Cualquier Pokémon Aunque está dormido Con un tronco Y me da una Pokéflauta Gracias tío Gracias La Pokéflauta La podemos usar en combate Y carga tóxica Hostia guapísimo 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 Carga tóxica De 10 Carga tóxica Era un ataque Que Era 80 de fuerza Carga tóxica 65 de fuerza Muy débil Eh dime ¿Has oído hablar De esa gruta Que hay en la Enscenada? No sé qué Sí, sí En la ensayimada Hay una esa En la ensayimada Que madre Tenga como está La ensayimada Loco Venga Vamos a la playita Y en la playita Que hay en la playita Aparte de agua Y de tierra Madre mía Cómo está el juego hoy Eh Ey Weimer Sal del agua Ahora mismo Media vuelta ¿Quién eres? Vale Eh ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Ah Pues mirad Dónde tengo que ir Tengo que ir aquí Aquí chicos Nos llamamos directamente A A la guarida Del Team Rocket Oye por cierto ¿Esto es ruta nueva? Oh Espérate Ay por Dios Que se puede capturar En Ciudad Calagua No lo sabía No lo sabía Pero Ciudad Calagua Pokémon derruta Eh Vuelve a salir Es puta No me gusta Cuando suena así Porque tú no eres un Torchic Yo ya sé El sonido del Torchic Tú no eres un Torchic Fuera Torchic 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 Y el Pokémon derruta Es un La mierda Vale No sé qué le pasa hoy Al ordenador ¿Vale? Funciona como el puto orto ¿Vale? Perdonadme Por este capítulo Pero No sé qué le pasa Voy a cerrar cosas ¿Sabes por qué? Porque sinceramente Hoy El ordenador está Un poco Está un poco Vale Nivel 20 Ojito Nivel 20 Nivel 20 Y no quiero matarlo ¿Vale? Pero es que Vamos a usar Vamos a usar a Ursaring Vamos a usar a Ursaring Para dormirlo E intentamos capturarlo Tampoco es cuestión De matarlo ¿Vale? Es un Togetic Que puede ser muy bueno ¿Eso qué era? Tanto mortal Qué hijo de puta Qué hijo de puta Que se muere No lo evites Dos turnos Uff ¡Oh puta tío! No sé de qué Si es que los Pokémon Se suicidan Solos Tío Anda la mierda Nada Queda un turno Tenemos que cambiar De Pokémon Nada tío Se muere Es que no Así no Así no capturamos Así Vamos Mal chicos Nada Cero Y Togetic Se mueren Nada Lo he intentado Pero es que si me viene Con un Kanto Mortal De primeras Es que es muy complicado Es muy complicado Capturar un Pokémon Con Kanto Mortal Vale chicos Guardida Vale esto es ruta nueva ¿Eh? ¿No salen Pokémon aquí? Ya dime que sí Guardida Aqua Si no me pongo a pescar Ahora con la caña Voy a pescar en la caña Oye ¿No hay una caña mejor? Espérate 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 ¿No hay una caña mejor? ¿Que sigo con la caña de mierda? ¿No tengo más cañas? Hostia ¿En serio? ¿Solo tengo esa caña? ¿Tengo la caña vieja todavía? Vale Voy a poner Voy a poner a Ux Primero ¿Vale? Para poder dormirlo Va a salir Va a salir el Pokémon Muy débil Hostia No sé dónde coño Tengo la caña En este juego Y el Pokémon De la gruta Aqua Es Ah Qué rabia tío Un Carvana Nada Nivel 5 Ojito ¿Sabes? Nada tío Todos evitáis el ataque siempre Todos evitáis el ataque Sois buenísimos evitando ¿Eh? Sois buenísimos evitando los ataques Tío Era para hoy Era para hoy ¿Eh? Vale Vamos a tirarle directamente una Pokéball Porque no le puedo hacer nada No le puedo quitar vida a este tío Un Carvana nivel 5 Ya me dirás tú Que le hago Uno Dos Tres Y capturado Tampoco hacía falta Mucho más ¿Vale? Capturamos a este Carvana Vamos a ver los motes Chicos A ver qué mote le ponemos Vale Vale a ver Por aquí teníamos al último que vi Este Shed Se lo puse Vale Creo que los tengo ya De todas las formas Lo tenemos ya aquí Motecitos ¿Vale? Tenemos a Rode ¿Vale? Porque los restos de YouTube Tengo Mr. Atomic Eh... En YouTube No tengo nada más Aquí marcado YouTube Andresu Vale También lo tengo Vale Vamos a ponerle Rode Rode Para el equipo Chicos Que se incorpora Ahí se va A la caja 1 Donde posiblemente Jamás Vuelva A salir Eh... Vamos directamente Aquí Y aquí está El equipo Aqua El equipo Aqua Cachis En la mar Llevo tanto rato Aquí plantada Que tengo los pies Como dos melones ¿Qué haces por aquí? Eh... ¿Por qué vienes A dar la lata Al equipo Aqua? Nuestro jefe No está aquí Ha ido A virlar Algo muy importante ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Joas, joas, joas Pues tú crees Que te diría Algo tan Supamente Importante Sí, tío Nuestro jefe No está aquí Está en la ruta 122 De camino Al monte Pírico ¿Qué? ¿Que por qué Se ha ido? Joas, joas, joas ¿Tú crees Que te diría Algo tan En serio? Entre los tres Me habéis dicho Todo Entre los tres Me habéis Dicho Todo No me lo creo No me lo creo Que me lo han dicho Todo, tío Vale, pues Eh... Monte Pírico Me ha dicho, tío Monte Pírico ¿Dónde coño estaba El monte Pírico, loco? Ruta 122 ¿What? ¿What? ¿Puedo volar a rutas? ¿Puedo volar a rutas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede volar a rutas y no a ciudades? ¿Qué? ¡Hostia puta! ¡Este juego es el mejor del mundo! O sea, si ya me gustaba esta región Flipa O sea, ¿te puedes creer que es... No recuerdo esto? Y puedo volar directamente desde el mapa En vez de darle al Pokémon y volar Yo no recuerdo esta mierda, eh Yo no recuerdo esta mierda, eh Hostia, me ha parecido Me ha parecido La cosa más brillante del mundo Porque esto no siguen adaptándolo en el resto de Pokémon Tú no puedes viajar a rutas Aunque yo sepa, no podías viajar a rutas nunca Hostia, chaval ¡Guapísimo! Yo puedo coger y volar a la 107 Así de pum Hostia, loco Por cierto, tenemos capturas, eh Tenemos capturas en la... En la... 105 108 Malvamar ¿Vale? Y luego todas estas rutas Que bueno, las haremos más en un futuro Pero estas realmente las podríamos incluso hacer ya, eh Pero bueno, va a ser el caso, chicos Vamos a irnos a la ruta 121 Que tenemos que irnos al Monte Pírico Donde tenemos una captura nueva en Monte Pírico, ¿vale? Eso es lo bueno Así que nada, chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí En el próximo iremos al Monte Pírico Deja tu pedazo de like Suscríbete si no estás suscrito Y sobre todo Recuerda que en la caja de comentarios Me puedes poner los motes Que quieres que aparezcan en la serie Si no estás ya Y si estás Pues dime otro mote Da igual, ¿vale? Ya sabéis que los motes Se pueden repetir en todas las regiones ¿Vale? Por si quieres ponerle un mote específico ¿Vale? Para el póster Que conmemora cada región ¿Vale? Además, en la descripción Tienes mis redes sociales Donde sabéis que lo hago Los directos siempre en Twitch Así que si quieres acompañarme Ya sabes Tienes en la descripción Todas mis redes sociales Un besazo Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chaito!